Y Colombia tiene registrado un número aproximado de 18 mil artesanos en el país. El Banco Agrario y Artesanías de Colombia establecieron una alianza denominada Avanza Colombia. Esta alianza fue puesta en marcha debido a la situación que viven los artesanos del país por el coronavirus, al igual que otros sectores. Cualquier artesano que sea beneficiario de los distintos programas de desarrollo y las ferias organizadas por Artesanías de Colombia podrá solicitar su crédito y le será tramitado de manera preferencial. Así será el manejo del crédito una vez sea otorgado. El valor agregado que tendrá es que tanto desde el Banco Agrario como desde Artesanías de Colombia se le acompañará con programas de educación financiera y se articulará con las distintas estrategias que tiene Artesanías de Colombia para reactivar el sector artesanal en términos de promoción y comercialización de las artesanías. Los artesanos en Cundinamarca resaltan la importancia de los recursos. En esta pandemia quiere unirse a este clamor que tenemos los artesanos y solicitamos créditos, solicitamos apoyos porque estamos generando y estamos reinventándonos y necesitamos que nos apoyen en cada una de las oportunidades que le pueden dar al artesano. Las líneas de crédito por 5.000 millones de pesos están destinadas a capital de trabajo, pago de nómina y proveedores, adquisición de materias primas e insumos y demás costos, además de gastos operativos requeridos para reactivar los talleres artesanales.